No reacciones exageradamente. Morder es algo que puede ser normal entre los 1 y 2 años de edad. Sin embargo, es importante que apoyes a tu peque para que deje de hacerlo. Así que al momento que ocurra la mordida o veas que lo va a hacer y aún puedes detenerlo, sigue estos pasos. 1. Deténlo o apártalo suavemente. 2. Dile alto, con un tono calmado pero firme, sin gritar, pero que tu voz demuestre que eso que hizo no es aceptable. Solo di alto. No digas más palabras o regaños. Asegúrate de que tu rostro muestre la seriedad de la situación. Es importante que el niño identifique claramente que es algo que no es correcto. Pero ojo, no exageres en tu reacción ni pierdas el control, porque sin darte cuenta, cuando reaccionas de forma exagerada, haces que el niño repita la conducta, ya que él entiende que ha tenido este efecto en ti. Además de que le das de ejemplo que perder el control y reaccionar sin pensar es la forma correcta de resolver los problemas. Retíralo del lugar. Si te encuentras rodeado de más niños, aparta a tu pequeño del salón o área de juegos. Pero no lo dejes solo. Esta acción no solo le manda el mensaje al niño de que en ese momento no está listo para convivir, sino que también este es el momento perfecto para que le expliques el motivo por el que lo estás apartando de los demás niños. Para ello puedes usar alguna de las siguientes frases. Morder duele. Morder lastima a las personas. Vamos a esperar a que estés más tranquilo para regresar. Lo importante es que sean palabras sencillas y oraciones cortas. Puedes incluso hacer una seña de dolor. ¡Auch! Para reforzar tu mensaje. Recuerda que a esta edad están aprendiendo a hablar, por lo que sonidos, señas y gestos son de gran ayuda. Y muy importante, regresa con los demás niños solo hasta que tu hijo esté más tranquilo. Enséñalo a usar las palabras. Aunque en un primer momento no nos demos cuenta, por lo general hay algo que provoca que el niño muerda. Así que presta mucha atención a la situación o momento en el que tu pequeño tuvo la intención de morder. Y dale alternativas para cambiar la conducta de morder por algo que sea adecuado. Y no lastime a los otros. Para ello puedes enseñarle a decir palabras como no, dámelo, préstamelo, no. Y pídele al niño que intente decirlas al momento para cambiar su comportamiento. Si notas que el problema es que tu niño no tiene paciencia para esperar su turno o algo similar, además de detenerlo y decirle alto, dile espera. Enséñale a tu pequeño a pedir ayuda en lugar de morder. Ten paciencia y sé constante. Para que esto funcione y realmente veamos cambios positivos, debemos actuar cada vez que se presente la situación. Y por favor, ten paciencia, pues el cambio no será de la noche a la mañana. Asimismo, recuerda siempre usar las mismas palabras, para que sea más fácil para el niño aprender y comprender. Aunque estés en un momento retador con tu hijo, recuerda que son solo etapas que superarán. Si has pasado o estás pasando por esta etapa y darías la vida por tus hijos, comparte este video en todas tus redes sociales para ayudar a más padres en apuros. Y cuéntanos en los comentarios tu experiencia. Soy la psicóloga Adriana Briseño y los espero en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!